Entre canciones y flores fue despedido en el vestíbulo de Palacio de Bellas Artes el cantautor mexicano Juan Gabriel. Aunque yo no fui amigo de Juan Gabriel, personal, tuve mucho trato en mi carrera con él y tuve la fortuna de tratarlo mucho, muchas veces. Cantamos juntos en muchos escenarios, cantamos, yo creo que el más importante fue Auditorio Nacional el año pasado que me invitó a cantar una canción con él en su espectáculo el 25 de septiembre. Fue la tarde también en la que sin importar su género musical, cantantes unieron sus voces para rendir tributo al talento de creador del amor eterno de México. Agradezco que me hayan dado la oportunidad, Palacio de Bellas Artes, para poder decirle adiós al que no nada más fue mi amigo, fue mi guía, mi consejero y fue mi maestro, el maestro de todos. Tú me sabes que es mi guía, tú me sabes que es mi guía, todo lo haces muy bien, tu luz me mueve, es tu humildud. ¿Cómo te puedo llamar? Dios le dio no nada más el don de la composición, le dio el ser un artista en toda la extensión de la palabra. Y va a ser muy difícil que vuelvan a ser un Juan Gabriel. Gracias. Yo estoy pues, pues sí sufriendo el duelo, porque significó mucho para mí. Sí, significa mucho para mí. Y la verdad que yo creo que hay una fiesta en el cielo donde esté Alberto Aguilera. Se tiene previsto que las cenizas del cantautor michoacano continúen en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes hasta las 7 de la noche de este 6 de septiembre, para después ser trasladadas a su casa en Ciudad Juárez. Con información de Susana Cerezo e Imágenes de Raúl Monroy, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!